Estamos conectados con la protagonista de este ataque racista, con Adriana González, víctima de este suceso que lamentablemente ha ganado fama internacional por la violencia, la agresión y también la ignorancia de estas mujeres. Adriana, muy buenas tardes, gracias por estar en conexión con nosotros. Buenas tardes, Eli, muchas gracias por invitarme. Adriana, siento mucho lo que te ha pasado ayer, la verdad es que quedamos conmocionados por la agresividad de estas mujeres, el racismo que uno piensa que en el año 2023 no ocurre, pero lamentablemente sí, no solamente en España, en muchos países del mundo aún está presente. Quiero que me relates cómo ocurrieron los hechos, cómo te encuentras y también que estas mujeres intentaron ofenderte aludiendo a una maravilla del mundo, a Machu Picchu. Sí, sí, me parece una locura. Bueno, yo después de todo el ataque llamé a mi madre para decirle que estoy bien y ya en modo broma le dije, mamá, tenías razón, soy una maravilla del mundo. Y bueno, ya con ella un poco entre los nervios y todas estas cosas porque me parece un insulto tan de gente ignorante, porque bueno, yo les decía, mucha honra. Por supuesto, Adriana. Pero ¿cómo es que estas mujeres llegan a este ataque tan violento? Estaban bajo los efectos del alcohol. ¿Bajo qué circunstancias ocurre todo lo que hemos visto? Sí, mira, ellas chocaron frontalmente conmigo, con mi coche, porque venían conduciendo en sentido contrario. Se metieron en mi vida y eso, por más que yo pegue un frenazo y que ellas también intentaron frenar de todo lo posible, chocaron. Y al bajarnos del carro para ver lo que había sucedido, a ellos lo que les molesta de entrada es el hecho de que yo sea latina. Entonces ese es el momento en que yo empiezo a grabar, porque yo veo que, a ver, esto no es una interacción normal y digo, yo voy a grabar por si acaso, ojalá que no pase nada, pero yo voy a grabar por si acaso. Y pues efectivamente menos mal que tuve ese instinto, porque pues ya ves que empezaron primero con los insultos, que a decir verdad me daban un poco de risa, más que cualquier otra cosa, pero luego se fueron a la violencia física, me tiraron al suelo, me patearon, me mordieron. Eso, al final tengo rectificación de las cervicales, un esguince de tobillo, un edema en la parte trasera de la cabeza, arañazos, mordidas, etc. Adriana, es que te tocó bastante difícil, me imagino que como inmigrante llegar a un país, tener unas nuevas posibilidades y enfrentarte a un momento tan traumático. Tú te lo has tomado de manera, digamos, altruista, viéndole el lado positivo por la comparación que te hicieron con Machu Picchu, pero en realidad debe ser muy difícil lo que padeciste, porque no solamente te violentaron de manera psicológica, ofendiéndote, te mordieron, te pegaron, te dejaron lesiones de consideración. ¿Tú vas a tomar acciones legales en contra de estas mujeres? Sí, sí, yo estoy todavía en shock. Me trato de tomar con humor como por higiene mental, pero estoy en shock y sí que estoy tomando acciones legales. Como hay varios delitos ligados a un mismo hecho, son distintos procesos. Por ejemplo, está el delito vial, que ella dice que es el único, pues no, es un delito vial, además es grave, porque es un delito contra la seguridad pública y es conduciendo en ese estado. Está luego el delito de agresión contra mí, el delito de agresión contra Adrián y el delito de odio en contra de mí. Tenemos esos cuatro procesos abiertos que se llevan en juzgados diferentes a ritmos diferentes. Pero bueno, es que se está tomando acción para que eso no quede en impunidad. ¿Cómo ha sentado este video en la sociedad española? Cuéntame si es habitual que intenten ofender a los sudamericanos diciéndoles Machu Picchu, porque me sorprende, porque en realidad es una maravilla del mundo, es para sentirse orgulloso. Pero aquí en el video, infiero que lo hacen de carácter despectivo. Sí, bueno, mira, la sociedad española está en general horrorizada e indignada. Ha sido un apoyo abrumador el que he tenido y de verdad que me quedo con esa parte positiva de que la mayoría de los españoles no son así y están muy ofendidos de que haya gente como ella haciendo famosa España por los motivos equivocados. Pero luego lo de Machu Picchu es de un programa de televisión, es un programa humorístico que había hace tiempo, que se llama Aida. A ver, el humor tiene esa característica y esa responsabilidad un poco de criticar las cosas. Había un personaje racista, escenófobo, homófobo, etc., todo lo malo del mundo, personificaba un personaje de esta serie. A modo de crítica. Entonces, él tenía un empleado latino en un bar, un camarero, y le llamaba Machu Picchu, de modo despectivo. Lo malo es que para entender el humor y sus sutilezas también se necesita un nivel cultural y hay gente que no entendió que ese personaje es el malo de la serie, que la gente se ríe de ese personaje y dijeron, ¡ah, qué buen insulto! Probablemente porque no tienen ni idea de qué es Machu Picchu, porque si lo supieran, pues sabrían que no es ningún insulto. Para nada. Y sí que lo dicen, no es muy común, hay otros insultos despectivos contra los latinoamericanos, Machu Picchu, eso no es el más común, pero sí que lo dicen, sobre todo eso, gente profundamente ignorante. Adriana, sé que tú también eres periodista y justamente quiero hablar del instinto que tuviste y la buena reacción de grabar todo lo que has padecido, porque es, digamos, tu garantía de lo que ocurrió, de los hechos y de la agresión, porque esto es un crimen de odio. ¿En qué momento tú decides sacar tu teléfono e identificar los rostros de estas mujeres? Porque no solamente te intentaron ofender aludiendo a Machu Picchu, también te dijeron, yo soy rubia de ojos azules, tú aquí no eres nada, si me puedes narrar eso. Sí, bueno, cuando yo me bajé del carro y vi que la primera reacción de estas personas fue como de rabia contra mi aspecto, contra mis orígenes, yo tuve ese instinto de periodista de decir aquí pasa algo raro, yo voy a grabar por si acaso, como protección, como disuasión, evidentemente no funcionó como disuasión y aparte con la, no sé si suerte o qué, de que me dieron su autorización explícita de grabarla, de que se burlaban, de que decía, pero me nombres o no, y hay un momento en que una habla y la otra dice como, o sea, la parte como si fuera su turno de hablarle a la cámara, la de los ojos azules me dice, mírame los ojos, mírame los ojos y se acerca a la cámara, o sea, les hacía gracia que yo les estuviera grabando porque estaban seguras de que no pasaría nada, pues, ¿por qué eso? Porque en su mente yo soy menos. No, y en definitiva son personas ignorantes y no responden a la gran mayoría de España, sin lugar a dudas, es un hecho que queda un precedente, tú vas a tomar las acciones legales, te felicito por ello, estas mujeres ya están identificadas, pero ¿has tenido algún tipo de vivencia parecida en tu estadía en Europa de carácter racista? No, no, la verdad es que, mira, el término macho picho lo había escuchado, como te digo, he escuchado otras clases de insultos que creo que no tienen, no vale la pena darles visibilidad, pero suelen ser incidentes menores de gente, de gente, diría, perturbada, a ver, gente mala hay en todas partes del mundo, pero mi experiencia en España en general ha sido muy buena, la mayoría de la gente no es así, es todo lo contrario, y por supuesto que no había tenido ningún incidente violento, era sobre todo eso, escuchar esas palabras, pero nunca un incidente violento. Bien Adriana, me alegra que hayas tomado las acciones legales pertinentes, que te encuentres mejor, que quede un precedente de este ataque de agresividad, de racismo, de xenofobia y de odio, y también de mucha falta de cultura, porque ni siquiera deben saber la maravilla del mundo que es Machu Picchu. Gracias por la conexión con la periodista Adriana González desde España, muy amable Adriana, gracias.